Tras el deslizamiento de un talud en la avenida Morelos, fue cerrada la principal vía que conecta a las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco. Tomamos la decisión precisamente de cerrar la vía, ya que el desgajamiento aumentó y esto lógicamente pone en riesgo precisamente a todos los transeúntes que ocupan el transporte público. Entonces, así también de momento, digo, ya en días pasados, viendo el tema de que esto se va a cerrar por los trabajos que se van a llevar a cabo, se buscaron algunas vías alternas precisamente para que puedan circular los vehículos particulares. Y es que debido a las lluvias registradas en los últimos días en esta parte alta de la Ciudad de México, se afectó una parte de la carretera, zona limítrofe entre dos alcaldías, por lo que personal de protección civil y autoridades locales colocaron costales de arena y cinta de precaución para mitigar riesgos en lo que inician los trabajos de reparación y restauración. Esto es principalmente por los escurrimientos que tenemos de la parte alta de la calle Montes de Morelos Poniente, La verdad es que aquí baja mucho flujo de agua y este lugar fue una zona en donde se acumuló y donde se deslizó hacia la ladera y pues esto fue producto de ese reblandecimiento. Actualmente, pues las condiciones son de peligro para la población, sobre todo y principalmente para los vehículos que por aquí circulan y es por eso que se tomó las medidas en coordinación con la alcaldía de Emil Palta, con nuestro homólogo, para que se realizara la suspensión de la circulación vehicular. Los más afectados por este hecho, los usuarios del transporte público. Se estima que los trabajos a cargo del gobierno de la Ciudad de México comiencen el próximo lunes. Con información de Álvaro Márquez, Noticias NMás.